La magia es caíz. Hola, soy Mariana, mi mamá es Matías. Tiene un año y cuatro meses. Él es un niño muy insomortido, juguetón, muy inquieto. Le encanta el arroz con puré y le fascinaron los bañales. ¡Nuestra primera mamá es su bebé! Hola, soy Juanita, mi abuela de Lucía, que tiene un año y tres meses.